Con una ilusión, entero de esperanza, sube el corazón y mi vida es tu vida, amor de nuevo. Tú me has de sufrir, ya no lo amas, tú no tienes perdón. Perdóname, 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 tengo un vacío y mi vida es tu vida, amor de nuevo. Tú me has de sufrir, ya no lo amas, tú no tienes perdón. Mire, mi hijo, siempre he dicho, síganme, síganme, mi hijo, mire, ya se trapo el mismo, se trapo el disco. Esto no me desvete, no, Juan. Y yo siempre he dicho, ante todas las cosas, no es porque sea muy grande, ni yo por ser muy chico, pero me es igual. Como quiera yo le tapo un jojo, digo, sigo acá. Y ahora sí, mi hijo, como dijo aquel que se fue y me rezó, y yo, Juan, ya viene. No quiere que le dé un beso al que me dio la vida, pero no le hablamos a contigo. No quiere que le dé un beso al que me dio la vida, pero no le hablamos a contigo. No quiere que le dé un beso al que me dio la vida, pero no le hablamos a contigo. Gracias, buenas noches.